Hola, mi nombre es Alejandra Segura, tengo 32 años, me hice la operación de manga gástrica hace 4 años. Llegué con el Dr. Carlos pesando 125 kilos y ahorita estoy pesando 70 kilos. Estoy muy feliz. Salud, fue un asunto de un dolor muy fuerte en la espalda que tuve con vesícula y riñones y realmente es que yo no estaba muy consciente de lo que estaba pasando con mi cuerpo. Yo me aceptaba, sí, tal cual, porque siempre fui muy abrazada por mi familia y mis amigos, pero esta cuestión vesicular pues me llevó a querer estar mejor. La verdad es que batallé muchísimo con la pérdida de peso y no lo lograba o bajaba y rebotaba o era una cuestión pues que me hacía sufrir mucho, ¿no? Porque nunca llegaba a donde yo quería y bueno, pues era triste y era frustrante para mí ver que no lo lograba y que si le echaba ganas a una dieta o cualquier cosa no era tan sencillo y que siempre volvía al punto de inicio. Entonces fue que cuando me fui a tratar lo de la vesícula, empecé a investigar y fue como conocí al doctor Carlos y pues ya literal fui, lo conocí y yo soy mucho de dejarme llevar por la vibra, ¿no? Entonces hay veces que si tengo una gripa y me enfermo y el médico no me late, no me curo. Entonces vi a Charly y fue como una conexión muy padre, platicamos, me explicó qué posibilidades había, qué opciones había para bajar de peso y decidimos hacerme la manga gástrica. Era mi primera operación, jamás en la vida ni nada me habían operado, ni nada, pero sí obviamente tenía un poco de miedo, ¿no? Que la anestesia, que cualquier cosa, etc. Pero siempre, todas mis dudas siempre se las pregunté a Charly, a veces me daba pena porque lo buscaba y le llamaba y le preguntaba y le decía y todo siempre me contestaba en el momento, siempre tranquila, no te preocupes. Me resolvía todas las dudas que tenía, me enseñó los aparatos que iban a usar dentro de mi cuerpo, me explicó tal cual todo lo que iba a pasar. Entonces realmente es que miedo tal cual no, nerviosismo yo lo llamaría porque es algo desconocido. Fue un gran equipo el que estuvo acompañándome y pues no, realmente miedo no, más bien como nerviosismo. Siempre fui una niña segura de mí misma por lo mismo que tenía mucho cariño de parte de mi familia y mis amigos. Pero había algo dentro de mí que no salía, ¿no? O sea, me detenía algo y obviamente pues el sobrepeso. Entonces empecé a cambiar muchísimo. Mi trabajo, yo soy maestra de kinder. Entonces era una maestra de kinder de 130 kilos que obviamente no se podía mover. Pero pues yo me sentía bien, ¿no? Entonces cuando empiezo con todo el cambio y 10 kilos y 20 kilos y esto y lo otro, pues me movía, brincaba. Los mismos niños eran así de, ¡ay, la mis! Ya cambió, ¿no? Mi humor cambió de manera radical. O sea, realmente sí me doy cuenta ahora de una antes y un después. Pues yo estaba un poquito amargada a mis 28 años, pero no sabía realmente por qué era. Pero era porque no estaba a gusto conmigo, ¿no? Definitivamente cambiaron mis hábitos alimenticios. De hecho, como algo que me pueda caer pesado y mi cuerpo me avisa de inmediato. Ya estoy muy acostumbrada o a veces veo las cosas y sé que no las quiero. A lo mejor me caen bien y me las como y no tengo ningún problema. Pero sé que no me hacen mucho bien. Entonces evito ciertas cosas que ya no me gustan. Jamás estoy muy feliz. Me gusta mucho cómo me siento, principalmente. Me gustan mucho mis cambios de humor. O sea, bueno, no mis cambios de humor, sino lo que ahora soy, que estoy muy contenta. Mi relación familiar igual cambió muchísimo porque realmente sí viví un poco enojada. Él más conmigo porque yo me escapo. Luego me escapo y me desaparezco y ya, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? No sé qué. Pero así algo que les puedo decir es que un gran detalle fue cuando cumplimos un año. Yo ya estaba así contando los días. ¿Dónde ya cumplimos? Ya no sé qué. Mañana cumplimos un año, ¿no? Y ya me desperté con todas las ganas de buscarlo y decir, ¡ay, felicidades, equipo, no sé qué! Y no, pues él se acordó antes. Entonces me escribió y yo dije, ¡ay, qué hermosa persona conocí! Y pues, bendecida de haberlo conocido.